Sí, lo que yo sé es que acá a partir de que se abrió la carrera de Antropología hubo como un cambio así... Yo vine ya posterior, creo que la carrera de Antropología es del 76, 78 Yo vine en el 81, ya que ya habían pasado bastante tiempo y ahí en ese momento, bueno, sí, me acercó mucho a lo que era clave de hoy que era la banda de Pumelo, Cacho Bernal, Johnny Ver, Pocho Agüero Pocho también estudiaba Antropología, o sea que era compañero también de la carrera y bueno, que era una banda muy particular, muy diferente a todo lo que se escuchaba en radio, televisión tenía que ver con una cultura más del rock sinfónico con algunas cuestiones ligadas a lo que hacía John Maloff en ese momento y creo que eso, el jazz rock también, sí, también, pero no era tanto jazz rock porque no tenía... o sea, eran canciones muy estructuradas, rítmicamente, armónicamente, melodicamente entonces no tenían quizás tanto espacio, por lo que yo recuerdo, a la improvisación, digamos eran grandes catedrales musicales que tenían todo un orden pero lo que generaba también a veces incluso medio conflictos en el grupo porque tenían que ensayar mucho para poder tocar esos temas, ¿no? y que hacían, me acuerdo, recitales en Montoya, llenándolos una vez o dos veces al año con el sonido en ese momento que era de Vallejo, ¿me acuerdo? Val Costa Val Costa, exactamente y bueno, era realmente una cuestión muy interesante, muy diferente a todo lo que por ahí el rock más comercial o el rock más cancionero tenía que ver con acá, ¿no? Sí, tenían algo en especial con la región, algún tema, así que yo llegué a escuchar, por ejemplo, uno era antiguo, casero, pero y después así algo que tenga que ver con lo regional En lo musical me parece que no, aunque también, digo, acá se hace mucho alarde del misionerismo y de los misioneros, de la boca para afuera, digo, en realidad porque esto en la música, en el arte, en la poesía no sé si las coordenadas son tan de verbalización permanente, sino cuál es el producto que sale, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí que era imposible y que una banda como Clave de Hoy estuviera en otro lado o sea, no era Living Color, era Clave de Hoy y si bien no tenía referencias, por decirlo así, más literales al cancionero, a la música popular de la región, sí tenía elementos que lo hacían como una banda misionera Lo mismo pasó después con Neto, ¿no? O sea, creo que son dos ejemplos de dos grandes bandas que marcaron un antes y un después pero en el caso Neto sí, con elementos más ya ligados a la música regional y a la poética también de la región Pero aparte de ese antiguo caserón, ¿había alguno? Porque yo sé que el antiguo caserón tenía que ver con Sí, con la Casonay del Mesú Había varias canciones, pero no me acuerdo los nombres, eran aparte de nombres larguísimos algunos Los primeros cuando empezó, que estuvo Flaco Larri, había uno que era Génesis ¿Cómo era que se llamaba? Génesis, origen de una semilla de las antillas, algo así, un nombre gravísimo Muy metafísico Sí, lo sé también, tenía que ver cosas más concretas, digamos, pero no me estoy acordando los nombres de los temas, mirá vos Me acuerdo la música, sí, pero no exactamente los nombres ¿Tenés grabaciones? Bueno, la antiguo caserón la subí yo a YouTube, está en YouTube, esa es mi cuenta Ahora no tenía una que se me perdió, que está por ahí dando vueltas Que no fue clave de hoy en realidad, o fue una especie de clave de hoy acústico Que se hizo en la Sala Maruja Ledesma En combinación con algunos poetas Estaba Marito Centurión, estaba Francisco Aliruchud Entonces se leía y Marcelo tocaba el piano, Pocho la guitarra, eso está Y después está esa grabación del Montoya, donde está el antiguo caserón Que esa se grabó en cinta abierta Pero tiene un problema de tempo ahí que está como empastado Que no sale exactamente bien como, digamos, los chicos la escucharon Y no representaba lo que clave de hoy tocaba Decían, amor, la mayoría que este movimiento de rock que hubo fue... No sé si llamarlo movimiento, porque para ese movimiento hay otros elementos Me parece que hubo bandas y antes había unas previas que eran, bueno, que eran bandas más Que acá se ligó mucho a la banda de fiesta, a la banda de 15 Y que después se fue de alguna manera diferenciando Calea real Pero me habían dicho como que tenía también como una gran impronta de resistencia o rebelión Como en el tiempo de los militares, yo no sé si... El hecho de hacer algo diferente Ya era un posicionamiento a todo lo que de alguna manera te venía impuesto O te venía dicho o lo que había que hacer Hay una anécdota muy linda, creo que es el Flaco Larri Que se va un fin de semana, se va un lugar ahí cerca del río Con una carpa y un libro que se iba a leer Y viene un milico y le dice ¿Vos qué estás haciendo acá? No, vine acá a leer Y dice No, vos tenés que estar en el boliche bailando, ¿no? Acá leyendo Eso ya daba cuenta de otra cosa No estuvo ligado el rock, pero no estuvo ligado el rock en la Argentina A los movimientos o a las propuestas políticas más disruptivas en cuanto al sistema De hecho Que los recitales de rock se transformaran en espacios de resistencia Sobre todo en Buenos Aires, sí Pero no sé si las bandas Salvo algunos que se lo he contado Digamos, Miguel Cantillo, Moris Y acá entonces vos lo viste Yo no lo percibí, digamos Así como una cosa explícita Quiero decir, podría tener un efecto de Pero no era explícito De hecho, los que estábamos Yo vine en el 81 O sea que ya estaba medio cayendo la dictadura El 82 empieza acá en realidad Y lo que había era una cuestión más así clandestina Pero clandestina porque había otros No se escuchaban, o sea, no se escuchaba Vigis, pero sí se escuchaba Malofi No se escuchaba Chicorea Pero no eran esos tampoco Los referentes de una canción contestataria O sea, ni siquiera Dylan Dylan encima en su primer momento Porque después Dylan tampoco Se abre todo lo que es La famosa canción con mensaje Es muy graciosa la frase Canciones con mensaje Y toda canción tiene mensaje Creo que Lito Nevia dice No, esta es una canción de protesta Porque la mina lo dejó Y el tipo protesta porque la mina se fue Entonces es una canción de protesta O sea, también podía ser No era protesta contra el sistema Pero una canción de protesta en sí No, me parece que Yo particularmente no lo veo Como un movimiento de reivindicación Sí Por el posicionamiento, digamos O sea, necesariamente Cuando vos estás en un lugar distinto De lo que se plantea Como más hegemónico en una sociedad Bueno, obviamente te pones en un lugar contrario Pero no como encarnando luchas Como las Madres de Plaza de Mayo O como este Nada En la cofradía vos llegaste a participar Yo viví ahí Ah, viviste ahí Sí, yo cuando vine Ah, mira Entonces Puedes contarme más Porque me contaron Justamente era que Algo que le llamaba mucho la atención Es que En el mismo tiempo Que había con la cofradía de La Plata Acá también Y dice ¿Cómo si acá no había internet? ¿Cómo llegaba esa...? No, no, no Pero esto es posterior La cofradía de La Plata fue anterior Y sí había gente de La Plata Que era Santiago Pérez Aznar O sea, él estaba... Trajeron, o sea que... Sí, pero no era lo mismo Tampoco era igual que la cofradía O sea, la cofradía de La Plata Fue más un movimiento ligado En su momento al hipismo Con toda una idea comunitaria Este fue un lugar Que se llamó La Cofradía Una casa muy linda Ahí frente al río Por la Polonia ¿Qué? Por la calle Polonia Al final de Polonia sería Hay un club que también Un blues de la calle Polonia Que hizo Marcelo Este... Y... Sí, ahí iban los chicos De Clave de Hoy Estaba Danny Peterson Que tenía el grabador De cinta Vivía Pocho Bueno, Francisco Rodríguez Viví yo también ahí O sea, fue... Lo que pasa es que como era un lugar Quizás de gente Que estudiaba antropología Y que estaba ligado A los grupos de rock Bueno, se transformó En un lugar de encuentro Pero fue más que nada Un lugar de encuentro No fue... No tuvo el significado Que sí tuvo La cofradía de La Flor Solar En La Plata, ¿no? Ah, y solamente pusieron El nombre Fue el nombre de la casa Era el nombre de la casa Nada más Ah, mira Se le había dicho O sea, decíamos Entre nosotros Vivimos en la cofradía Pero no porque hubiera Ni amor libre Ni cosas comunitarias Ni nada O sea, mirá Tranquilábamos la casa Entre todos Y ahí vivíamos Esa era la unión comunitaria Esa era la unión comunitaria Claro, que se pagaba Y que tenía unas plantas De paltas muy lindas En el fondo Que nos permitían Sobrevivir Cuando la plata escaseaba Como todo universitario Claro, exactamente Y vos, viste Que estuviste De cerca de los músicos ¿Sabías si ellos Tenían formación Musical formal? ¿O eras A nivel de familia? Bueno, cacho De familia de músicos Pomelo también Después Yo ni no sé Y Pocho era un estudioso Yo no recuerdo Sí, estudioso Sí, de la música Pocho es un tipo Que conoce profundamente Todo lo que es Incluso lo que es La discusión Respecto al chamomé La polca Todas esas cosas En términos técnicos Pocho fue una Sí, sí, sí Pero lo más gracioso Vos sabés que En ese tiempo Recién Comenzaba la escuela de música O sea que ¿De dónde Había otros institutos? No, no Pero es que no pasaba Por una Sí, no Digo, educación formal No, no No había Lo que era Lo que era Pocho tocó con muchos Chamomé Cero Habló con muchos Tenía una mente De investigador De la música O sea No en términos De escolaridad Ni de formalidad De institución Institución Sino de estar Conocer Recorrer O sea Esas cosas Ah, mira Bueno Preguntar Investigar La investigación No es más Midoña Digamos O sea Es decir Él tocó con varios músicos Investigaba Buscaba Yo te preguntaba Porque justamente Era Todo el mundo Hablaba del nivel Musical Que tenía No, musical No eran excelentes Por eso entonces Sí, no Pero no sé Si la La excelencia musical O el virtuosismo musical O los altos niveles De producción musical Tienen que ver Con lo institucional O sea Me parece que en general Que no van No van de la mano La mayoría De los casos O sea El tipo que tiene talento Tiene talento Después se estudia Y es mejor Porque al estudiar Puede manejar Un lenguaje De mejor manera Pero El tipo talentoso No sé Si fue a una escuela Es más Es más como Un don Sí Pero también Una capacidad Digo a ver Es un don Pero es una capacidad De trabajo De concentración De disciplina Una disciplina Exactamente Un disciplinamiento Personal Inclusive diría Que hace que Que la obra Tenga la excelencia Que tiene Claro Disciplinamiento Y talento Obviamente Sí Bueno Pero por eso Estaba viendo De dónde sacaba eso Tener contacto Con otros músicos No, no Pucho tocó Pero claro Hay una experiencia Que se hace De tocar Los tipos que tocan A veces me causa gracia Porque muchas veces Acá varios músicos Son Hay como unos músicos De una elite De un sector social Y demás Y hay otros Que son los tipos Que laburan Que laburan De músicos Y que tocan Con todos Digamos O sea Tocan con La banda bailable Con el grupo Y hay muchos De esos Que son Super estudiosos De eso Digamos De lo que Trae como el mecánico Que maneja Perfectamente El motor De un auto Bueno Hay músicos Que manejan Perfectamente Lo que es El lenguaje musical Entonces Tienen esa capacidad Y la han aprendido Con la práctica O sea Cantando bujía Arreglando el árbol De leva Que se yo Me entiendo Y todo Bueno Así son los músicos Digamos Así Bueno Tengo claro Que la institución Sí No Sirve Digamos Y es buena Está buena Y me espora Y da mayor Posibilidades También O sea Abre Es un Es inclusiva Digamos En el sentido Pero En aquella época No había Pero como no había Muchos elementos O sea No había Comunicación social No había Sí Internet Y radio había Y televisión había Y todas esas cosas había El teléfono No había Que era para Tener un teléfono Había que hacer una cola Bueno Y no sé Este ¿Algún otro grupo O característica Del rock de esa época Del 70 80 Bueno Si vos viniste en el 80 No En el 81 Ya antes Sí Bueno Grupos previos Papusa Este Calia de Frutilla Este Había siembra Que era uno O sea En realidad Clave de hoy Se forma de dos grupos ¿No? Uno era siembra Creo que era Y el otro No me acuerdo Estaban pomelo y pocho Ajá Este Y de ahí se forma Después Clave de hoy Algún otro Otra banda Que signifique En los 80 Digo los 80 Pero a partir de los 90 Ya hay Hasta grabaciones Y todo En cambio con esto Es difícil Conseguir Este No pero había Había más bandas En los 80 Así No me estoy acordando Bueno Ya empezaba Gary También En su momento Hugo Guadaliento ¿Quién más? En esa época ¿Hugo también En los 80 Estaba? En los 80 Estaba Claro Sí Nosotros Creo que a Hugo Lo conocí en el 80 Ahí ¿No? En los 84 No me acuerdo Y él ya tocaba Este Pensando Bueno En Noverá Estaban las bandas Las bandas de heavy Estaba Pirámide ¿De heavy? Heavy metal No, Verá Era una Esto Había una plaza de heavy metal Muy importante Digamos Y Pirámide Fue la banda pionera De heavy Noverá ¿Vos te acordás Quien estaba? Sí No me acuerdo Los nombres Los nuevos Pero son vos preguntás Y eran muy conocidas Digamos Este ¿Quién más? También eso en los 80 Yo para organizarlo Claro Eso en los 80 También Sí, sí, sí Este Después Este Ah, mirá El Alzheimer Es purísimo Pero no Había Había muchos más Es cuestión de hablar Con los músicos De la época Y preguntar ¿No? Porque estaban Estaba Este Incluso yo creo Estoy tirando Pero no estoy seguro Porque Salamandra Ya estaba En los 80 Ya estaba seguro Estaba Charlie Estaba Ah, con Charlie Godoy Sí Charlie Godoy y demás ¿Quién más? Antes y después El mundo del rock ¿No? O sea Y ahí podía haber Cosas más elaboradas Más tipo así Lo que hacía La clave de hoy Y cosas por ahí Un poco más Más básicas Más rock and roller Lo que ahora se llama Rock Chabón Que en ese momento No existía Pero bueno Sonaban algunas bandas De rock así Papo Bueno Incluso Papo Como A veces pasa Digamos Lo mismo que pasa Con el rock Chabón Con los rolling Son limitadas Las versiones De lo que proponían Los artistas originales Quiero decir Papo era un gran músico Pero después Lo que hacen Los que tocan Temas de papo Generalmente se quedan Con dos o tres temas Y olvidan En gran parte De lo que ha hecho papo Lo mismo pasa Con los rolling Digamos El movimiento O la gente De los grupos rollinga Este Toman una Una de las facetas De los rolling Y esa es la que desarrollan Digamos Pero hay un montón más Que quedan afuera Digamos Y ahí En esta época Voy a decir Que también Hubo un grupo Que Tomó algo de eso Yo no sé ¿En cuándo decimos? Estamos hablando Siempre De los ochenta De los ochenta No había Lo que se escuchaba Se escuchaba En ese momento Todavía Acá no había llegado Muy fuerte el punk Entonces Todavía estábamos Entre lo que era El resto Del rock sinfónico El jazz rock Este El llamado Rock nacional También ¿Cómo le llegaban Las noticias De la música? ¿Por qué? Por revistas Ah Claro Se compraban las revistas Espreso imaginario Ah El Espreso imaginario Este La radio También servía Cuando escuchaban Las redes de Buenos Aires ¿Y bueno Le pedían a Celso? Se le pedía a Celso Sí A Celso Y también había gente Acá que ya tenía O sea Cuando yo llegué Por ejemplo En ochenta y uno Acá había gente Que ya tenía Contacto con la gente De Mía Que era la gente De Lito Vital O sea Los padres de Lito Vital Que mandaban discos Ah Mirá De las primeras etapas De Vital Ah Sabía que era una familia Era músicos independientes Argentinos Esa era Mía Y bueno Mandaban los discos Sí Y como esta zona También de frontera Circulaba Acá Yo llegué Se escuchaba Me acuerdo Rita Lee Con Lanzar Perfume Y a Buenos Aires No le he llegado todavía Por el tema de Brasil Mirá Rita Lee También se escuchaba Bastante De lo que escuchábamos Digo al grupo nuestro Digamos ¿No? Claro Claro Sí Y a mí me llamaba la atención El hecho Que ahora Laborizadas con el internet ¿No es cierto? No Claro Eso es una ventaja Terrible Pero igual Y ese cascano Se quedaban atrás Por eso Era un desprecio imaginario Pelo Y había Alguna otra más Miguel Grimber Había escrito Esa ventaja También se leía Que era más de rock Era más ecológica O de cultura ecológica Mítica Sí Era como la característica De toda esa época ¿No es cierto? Que haciendo una Sí, sí, sí Había venido también En algún momento Un filósofo Que escribía Y en Tantia Que era Halfen Que también Bueno Las lecturas Pero esto ya es Un itinerario casi personal Digamos Las lecturas de Castaneda Todo eso también De alguna manera Formateó la cabeza De cada uno ¿No? Claro Claro, claro Por eso La mayoría Me comentaba también Eso de que estaba Con la ecología Con los retiros espirituales ¿Qué sé yo? Toda una cosa Que como que ahora Está Como que no han adelantado Porque decimos Que como que ahora Están haciendo esto Como algo Novedoso Lo que pasa es que Era de los 80 Fueron Esa mezcla de cosas No era la salida Sobre todo Pasados Mediados de los 80 Fue la salida De la dictadura Entonces fue Como todo Un redescubrimiento Y una necesidad Como dice Creo que era virus Era decir Bueno, hay que salir De la agujera interior ¿No? O sea, salir De aquello No estabas encerrado Y salir Quizás No como forma De protesta directa Sino salir a bailar Porque había que sacar El cuerpo también ¿No? Entonces esa era la idea De virus Y de gran parte De las bandas Como vuelo De la nada Todo eso ¿No? Para algunos Fue el fin del rock Digamos Fue para muchos Fue el inicio De De que el pop Se comió el rock De alguna forma Y la industria El rock Es muy gracioso Porque el rock Aparece siempre Como un discurso Teóricamente Contrario Al sistema Y es el más utilizado Por los sponsors Internacionales Digamos O sea, porque Yo te hago Yo soy súper revolucionario Bancado por la Coca-Cola Digamos El rock El rock ha tenido Esa relación doble Entre lo que era La independencia Incluso el hazlo tú mismo En su momento De los grupos punk A Las grandes corporaciones De la industria discográfica Y los grandes grupos económicos Bueno En realidad Yo creo que Cuando vieron Que el rock funcionaba Lo Claro Claro Es que todo lo que es mercancía Funciona No importa tanto Que es lo que digas Sino que funcione Como mercancía Bueno, entonces En unas palabras ¿Qué sería entonces La música de los 80 Para ti? Bueno Yo para mí No hay una música De los 80 A mí me pasa Que cuando dicen Vamos a escuchar música De los 80 O las famosas Modas retro Hay un autor Muy interesante Llamada Simon Reynolds Que dice que Todo Que a partir de un momento Se llama Retromanía El libro Vivimos en un estado De nostalgia permanente Y Y hay otro Que creo que es Cook Que dice Bueno Después Cada vez es más corto El tiempo de la nostalgia Entonces vamos a estar Nostálgicos Por lo que pasó ayer ¿No? Por lo que pasó hace 20 años ¿No? Bueno En ese sentido Sí creo que Que había Todavía había Como cosas Para descubrir Y para hacer Me da la sensación ¿No? Y de búsqueda En ese momento En ese momento Sí, sí, sí Había como mucha Mucha Esta cosa ¿No? De lo que se salía De la De la Salir del Clima opresivo De la estadura Y poder hacer otro tipo De cuestiones Y poder hacer otro tipo de cuestiones ¿No? El cine Otro cine Otra posibilidad de ver Otra lectura No tener miedo de expresarse No tener miedo La posada siempre fue una ciudad Bastante vigilante Digamos Lo es todavía Tiene como una suerte Tiene como una suerte De panóptico Muy interesante Pero De hecho De los compañeros Que vinieron en aquella época Para estudiar antropología De Buenos Aires Muchos se fueron espantados Por justamente Esa cosa Esa cosa Cerrada Esa cosa Policial Que tiene la ciudad ¿No? O sea De la mirada De la gorra Del control del otro De Ese Ese panóptico Así Pero Perfecto Yo creo que si Benhan Lo hubiera visto Y el Sopozaz Es el modelo De panóptico Para las ciencias sociales ¿No? O sea Así que Creo que Eso hizo Con mucha gente Se fueron así Y estamos hablando ya De Finales De la dictadura O sea Yo no era ¿No era? ¿Puedes explicarme Cómo es el panóptico? El panóptico Es un sistema Donde un tipo Mira todo lo que es el resto ¿Uno? Uno, claro O puede ser el Estado Que yo digo Foucault es un poco El que desarrolla El concepto del panóptico Social Digamos Sistemas de vigilancia Social Ah, mirá Por eso En las comisiones Vecinales Ponen a las cámaras Y todo eso Bueno, claro El tema de la cámara Era el gran hermano O sea La figura Era el gran hermano Esas cuestiones ¿No? Y Posazen Eso era muy presente Digamos O sea Yo creo que A la semana que llegué Ya tenía un canal De investigaciones En la casa Que vino a pedirme agua Que yo le prometí Que era de investigación Muy rápido Todo Muy contundente Muy Muy claro Yo pensé que Casa no era No, no Es algo común Común Sí, sí Sí Muy bien Mirá Eso es una O este ¿Está? Entonces Seguí